500 caballos de fuerza, manejo un camar y soy de Culiacán Me gusta el vestir, las viejas, las armas, carreras, la velocidad Siempre me paseo por la naya, me gusta la fama y sé respetar No traigo el motor al lado, pero me animado, me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escucha sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plenitas, correr en mi biker, la van a escuchar Los andros, grupos, hoteles, mi rancho, mujeres, los de disfrutar Manejo la vida, mi junior no tengo ninguno para trabajar Lo que vamos empezando, no estoy pensando de platicar Mi baile está alterado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi camarero es respetado a tu Culiacán De pronto nos arrancamos, ya que el camarón se quedó atrás Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, perder o ganar Ahí tengo un correda arreglado, nadie me ha ganado, no quiere escalar O si quiere nos empezamos, nos vamos al rancho para platicar Un negocio de mucho dinero, con los extranjeros me fui a conectar Agradezco la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer al caro del que ha platicado que me va a ganar De pronto llegamos al rancho, un correda alterado me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero apostar Usted dice como y cuando nos arreglamos para empezar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de soltar el cambio, mire que el Viper se quedó atrás Y seguimos en el camino con Pérez, ¡Alto más!